¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has oído eso, papá? Sí. Los removeré después de coger el calabacín. Será mejor que vuelva al parque. ¡Nos vemos en el concurso! ¡Adiós, Sam! ¡Venga, señora Tomate. Seguro que quiere descansar un poco antes de ir a casa de los Flood. ¿Hace mucho sol ahí? A lo mejor prefiere estar a la... ¡El alto! ¡Subiré a encender el hervidor! ¡No, no! ¡No suba, Sam! ¡No puede ver a la señora Tomate! ¡El armario es demasiado pequeño! ¡No! ¡Oh, no! ¿Algún problema, Elvis? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Todo bien! ¡Me muero de hambre! ¿Tenemos galletas? ¡Ah! Bueno, creo que vi la lata de galletas en el despacho. ¡Bajaré a mirar! ¡Pobre señora Tomate! ¿Qué voy a hacer con usted ahora? ¡Se me ocurre una idea! ¿Qué se supone que es, mamá? No se supone que es nada, Norman. ¡Es arte! ¡Arte floral! ¡Oh! Es lo que vas a presentar en la exposición de flores, Elvis. Muy moderno, he de decir. No, es la tomatera del jefe Steele. Al menos lo era. ¿Y dónde están los tomates? Se desprendieron cuando se me cayó. Voy a tener problemas, lo sé. Relájate, Elvis. He tenido problemas mucho más graves que ese. Sé qué puedes hacer. ¡Listo! ¿Qué me dices? ¿Soy un genio o soy un genio? Pe-pe-pero se nota que los tomates están pegados, Norman. Está bien. Solo tienes que esconderla detrás de algo grande y feo. Como eso de ahí. Oh, qué hermosura, ¿eh? Mira el enorme agujero que ha dejado. ¿Vas a remover el compost, papá? Es que Sam dijo que... Ahora no, Mandy. Estoy muy ocupado. La exposición de flores y plantas va a empezar. Mira eso. ¿No te parece increíble? Lo siento, señora Tomate. Pero no creo que gane el primer premio. Buenas tardes a todos. Sí. ¿Dónde está mi tomatera, Elvis? Ah, bueno, la he... La he... La he puesto a la sombra para que no se seque, señor. ¡Oh, buena idea, Cridlinton! ¡Hola a todos! ¿Dónde ponemos el berro hortelano, Mike? Por aquí, por favor, Bronwyn. ¿Sabéis cuándo va a venir Sam? Está enrollando las mangueras en el parque de bomberos. Pero no tardará en llegar. Bien, acercaos todos. Me gustaría daros la bienvenida a todos a mi exposición de flores y plantas. Gracias. He dedicado mucho tiempo a organizar este evento y me enorgullece decir... ¡Papá! ¡Papá! ¡El montón de compost! No interrumpas, Mandy. Me enorgullece decir que todos mis esfuerzos... ¡Papá! ¡Mira! ¡Está ardiendo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ya, más! ¡Ame el bombero! Un montón de compost arde en casa de los Flot. Solo estamos tú y yo, Sam. Los demás se han ido a la exposición de flores y plantas. Y allí es donde tenemos que ir. ¡Que no se acerque nadie! Dejádselo a los profesionales. Sam y Penny están en camino. ¡Son ellos! ¡Ahora! ¡Hurra! ¡Hurra! Muchísimas gracias de corazón a Sam y a Penny. No tenía ni idea de que un montón de compost pudiera ser tan peligroso. Por eso le dije a Mike que tenía que removerlo y dejarlo enfriar. ¿Mike? Sí, es cierto. Mandy también me lo recordó, pero no le hice caso. Supongo que me pasé de listo. ¿Pero cómo se inició el fuego? Cuando Mike cogió el calabacín dejó un agujero. El compost ya estaba muy caliente y al entrar aire en el agujero se inició el fuego. ¡Ah! Lo siento mucho. Deseaba que la exposición fuera un éxito y ahora lo he estropeado todo. No de eso nada, papá. Te quiero, nena. Las flores y las plantas aún están intactas, ¿no? ¡Oh, sí, señor! Salvo la señora Tomate. ¡Genial! Entonces que empiece el concurso. El ganador es el berro hortelano cultivado por James y Sarah. ¡Claro! 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 Pero eso no es todo. Hay un premio especial para el ejemplar más gracioso. ¡La tomatera parcheada del cubo de bomberos! ¿Quién gana ese premio? Me temo que usted, señor. Lo siento muchísimo, pero tuve un pequeño accidente. ¿Qué? ¿Qué? Oh, Grizzlynton